Tercer informe de gobierno. El presidente Felipe Calderón te habla en su tercer informe de gobierno de los principales resultados en materia de medio ambiente. Muchas familias mexicanas ya resienten los efectos del cambio climático. En algunas zonas hay sequías muy importantes y en otras los huracanes o las inundaciones pegan cada vez con más fuerza. Esto se debe a un fenómeno que le está ocurriendo a la tierra que se llama calentamiento global. Para enfrentar esta amenaza tenemos que trabajar con otros países. Pero ya desde México estamos impulsando medidas que reducen la contaminación y preservan nuestros recursos naturales. Por ejemplo, avanzamos en la utilización de fuentes generadoras de electricidad menos contaminantes, como esa base de viento, de agua o de sol. Nuestro propósito es que cada vez se utilice menos petróleo y menos gas para generar electricidad. Obras emblemáticas de este esfuerzo es, por ejemplo, la presa de la Yesca entre Nayarit y Jalisco, que será la segunda presa más alta de su tipo en todo el mundo. O el proyecto Parques Ecológicos de México, que ya hoy genera electricidad con la fuerza del viento en el Istmo de Tehuantepec a base de unos grandes molinos que hemos instalado en esta administración. También estamos apoyando a las familias con programas de ahorro de energía. Por ejemplo, para que cambien su viejo refrigerador o su viejo aparato de aire acondicionado por nuevos equipos que usan menos electricidad. Así, por ejemplo, les estamos dando un apoyo en dinero o en crédito o las dos cosas. Y con ello ya llevamos 100 mil refrigeradores o aparatos de aire acondicionado cambiados en tan solo unos meses. Tenemos otros programas que promueven el uso de focos ahorradores de luz, calentadores de agua a base de sol o estufas ecológicas en hogares mexicanos. Una importante medida para mitigar el cambio climático es proteger nuestros bosques. Para ello estamos destinando recursos sin precedentes para restaurar suelos que se han erosionado, para combatir los incendios, o también para restaurar y reforestar más de un millón de hectáreas en estos tres años. Algo así como arbolar todo el estado de Querétaro. Al mismo tiempo, estamos beneficiando a las comunidades indígenas y campesinas que son muy pobres y que viven en las selvas y bosques al pagarles por cuidar y proteger nuestros árboles y los manantiales que hay en ellos. A la fecha, un millón y medio de hectáreas, que es más o menos la superficie de los estados de Aguascalientes, Colima y Morelos, juntos se protegen mediante el programa del pago por servicios ambientales que damos a sus propietarios o poseedores. Para garantizar el abasto de agua a las generaciones de hoy y de mañana, seguimos impulsando obras como la Presa El Realito en San Luis Potosí, o la Presa Zapotillo en Guanajuato, o rehabilitamos el sistema que dota de agua potable a la ciudad de Hermosillo. Estamos realizando también importantes obras para evitar inundaciones en distintas partes del país, en Tabasco, en Veracruz, en Hidalgo, desde luego en la Ciudad de México, donde estamos construyendo el túnel Emisor Oriente, la obra más importante de su tipo en los últimos 30 años y que costará 14 mil millones de pesos. Y para el tratamiento de aguas residuales que hoy están contaminando nuestros ríos y nuestros lagos, estamos impulsando programas de saneamiento en todo el territorio nacional. Hoy, dos de cada cinco litros de aguas negras ya son tratados y reutilizados para la industria, la agricultura o la recarga de los acuíferos. En suma, tenemos un compromiso muy fuerte con el medio ambiente. Lo más importante es que con tu participación contribuimos al desarrollo sustentable de México. Contribuimos a que nuestros hijos disfruten de un México más limpio, un México que dure para siempre, un México donde ellos puedan vivir mejor. Tercer Informe de Gobierno Gobierno Federal